El Gobierno de Honduras activó el Comité Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas para garantizar la seguridad de al menos 3 millones de personas que se movilizarán en esta Semana Santa. Activaron 300 puntos de socorro a nivel nacional en los distintos ejes carreteros y zonas concurridas. Unas 27.000 personas estarán en esa operación. Para los que andan buscando qué hacer en las vacaciones de Semana Santa en Honduras, el Jardín Botánico Lancetilla es una verdadera opción para estar en contacto con la naturaleza. Saludos a todos y todas desde Lancetilla aquí en Tela. Este es un jardín botánico espectacular de los dos más importantes del mundo. Y de América Latina es el número uno. Él nos ha apoyado mucho en fortalecer este lugar para desarrollar proyectos que nos permitan posicionarnos en el turismo de la costa norte. Nosotros le presentamos nuestros productos, ¿verdad? Que son de las rutas exóticas. Muy agradecidas con el presidente por haber venido y haber probado nuestros productos. Venga, conozca, traiga a sus amigos. Aquí van a encontrar alrededor de 350 especies de aves. Como dice un amigo mío, lo repito, para amar a Honduras hay que conocerlo. Honduras te espera. Las islas de la Bahía son un destino muy popular para turistas que desean realizar diversos tipos de actividades relacionadas con el mar, entre las cuales la más común es el buceo. Roatán es la isla más grande de las tres y está llena de todo este esplendor. Roatán es la isla más grande de las tres y está llena de todo este esplendor. La isla más grande de las tres y está llena de todo este esplendor. La isla más grande de las tres y está llena de todo este esplendor. La isla más grande de las tres y está llena de todo este esplendor. La isla más grande de las tres y está llena de todo este esplendor. La isla más grande de las tres y está llena de todo este esplendor. La isla más grande de las tres y está llena de todo este esplendor. La isla más grande de las tres y está llena de todo este esplendor. La isla más grande de las tres y está llena de todo este esplendor. La isla más grande de las tres y está llena de todo este esplendor. La isla más grande de las tres y está llena de todo este esplendor. La isla más grande de las tres y está llena de todo este esplendor. La isla más grande de las tres y está llena de todo este esplendor. La isla más grande de las tres y está llena de todo este esplendor. Gracias por ver el video